Que tú quieres que yo cante, te hablo de la calle porque tu emoción me encanta Los niños del barrio sueñan cosas traficantes, aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante Quieres que te cuentes como es que yo he crecido, metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos, no pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Te hablo de la calle porque tu emoción me encanta, los niños del barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante, quieres que te cuentes como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay líos, muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Má, dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer, cuando pasamos